Música Te están llevando adelante tareas de optimización en el reservorio ubicado en 131 y 59. Además te contamos sobre las mejoras hidráulicas que se están llevando adelante en los hornos, puntualmente en la zona de 133 y 61. Música Un reservorio conceptualmente es un espacio en donde se acumula el agua para descomprimir unas tuberías que pueden estar presionadas por el caudal que viene de aguas meteóricas o de cualquier otro tipo. En la zona lo que sucedía es que por los niveles topográficos del lugar, con las lluvias, específicamente en la zona de 133 y 61, ante cualquier mínima lluvia se inundaba. Este reservorio lo que hace es que el agua que pasa por el conducto se libere a través de las rejas de salida hacia lo que tenemos aquí atrás, que es el propio reservorio. Cuando la lluvia decae, el agua del reservorio reingresa a la tubería y sigue su curso. El caudal corre por este conducto de 1600 y se dirige, obviamente, dentro de la trama de los desagües fluviales de la plata hacia el arroz del gato. Esto lo que le sacan las cañerías es la presión que llevan. Si con una cañería está presionada, busca el agua naturalmente salir por donde puede. Y muchas veces, en vez de seguir su curso, retrocede justamente inundando los lugares que no debería inundar. Y nosotros creemos que este es uno de los medios paliativos para permitir que las personas se queden tranquilas y de alguna manera no sufran inundaciones producidas por lluvias eventuales.